hola hola chivarrillos como estáis nosotros estamos muy bien somos leila ross y familia el vídeo de hoy es que voy a hacer un reto que es maquillándome con algo en la cara un animal o algo así y mirar veis esta foto es que tengo ahí como una mariposa pues voy a intentar hacer eso y voy a retar a dos canales amigos que es familia lichis y h live que os aparecerá su canal vale pantallazo por aquí y también os pondré en la cajita de información sus canales bueno ya os ha salido sus canales y eso para que le sigáis y podáis ver cómo hacen ellos el reto espero que le aceptéis y le hagáis familia lichis y h live y que os quede muy bien y bueno para hacer ese maquillaje de mariposa necesito estas tres pinturas faciales que es verde naranja que ahí es amarillo pero yo no tengo amarilla así que naranja y rojo y por aquí tengo este espejito y como no mi cremita obviamente para también tengo un poco de brillo para dar en los labios y esta paleta para dar un poco en los ojos para que tenga un toque y voy a usar el blanco o sea no voy a usar nada más para que dé un poco ahí en los ojos para eso necesito quitarme las gafas así que vamos a empezar echándonos crema en la cara a ver cómo no sale porque a mí me le hizo una prima mía cuando ya yo pequeña y voy a intentar repicarle vamos a echar bien de crema vamos a echar bien de crema así se me ha olvidado cogerla ya de mapa para que no me molestara el pelo no pasa nada me voy a echar otro poco más de crema ya está para que se vaya bien la crema esta otra vez ya lo mejor que el maquillaje y maquillaje vale pues la crema por todos los lados ya la tengo lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es darme la sombrita ya en los ojos y ya si solo tengo que hacerme la figura de la mariposa vale voy a coger el blanquito para que tenga un poquito voy a coger voy a poner para aquí el espejo para mirarme voy a ponerle un pequeño toque en el ojo lo que yo maquillarme sin darme nada en el ojo o en el ojo es muy raro un animal un dibujo o algo pues se tienen que hacer como estoy haciendo yo de montos a ver que tal me sale perdón que ponga caras vale cuando me concentro pongo caras pues ya me he echado la base uy la base la sombra de ojo ahora me voy a dar lo que es este gloss que es un brillito vale y por lo menos ojos y labios pues tengo algo y ahora ya vamos con hacer la mariposa conseguido abrir pues se me resbalaba con la crema de las manos voy a dar un poquito ala que me lo meto en la boca madre mía tengo alguna colaboración programada a ver si la pueden hacer tengo como tres o cuatro pero bueno vamos a empezar ya con la mariposa y va a ser el verde vale que es el cuerpo de la mariposa uy ya ha pasado que se me ve a ver así para que vea si yo me pueda mirar aquí porque si no y veese a aquella 10 años Acá este es claro Y yo el que tenía ahí Era oscuro Pero no tengo otro verde Por eso lo estoy dando un poquito más A ver, que me voy a quitar el pelo Para aquí porque tengo que hacer las antenitas Y así Vale Eso es el puerto Ahora tengo que hacer las alas Con este color Vale Y ahora la otra Vale El rojo ya había acabado El verde todavía no Lo voy a guardar ya el rojo Con el naranja Sombreamos Vale Es que no sé si no es Así que Ahí Y aquí Y ahora Y en la punta de las antenitas Es amarillo Como yo no tengo amarillo Como yo no tengo amarillo Pues lo estoy haciendo Nada Voy a quitar el pelo Para no pintar Vale Y ahí Y ahí El naranja El naranja Que es lo que hace De amarillo Ya he acabado Y me queda Perdón Y me queda Y me queda Ya solo Hacer Y subir Aquí Vale Muy bien Ahora casi me quito yo Todo el maquillaje Con los dedos Yo es que no sabía Cual hacer Y pues Aquí tenéis el resultado De mi mariposa En mi cara Así que A ver que es lo que hace La familia Lichis Y Irache Life En este reto Yo he hecho esta mariposa En mi cara Que como veis Para que brille un poco Me da una sombra En los ojos Y otro Y un Gloss En Mis labios En la boca Y bueno Aquí veis Las antenitas El cuerpo Y las alitas Que he intentado Replicar Mi maquillaje Cuando iba yo De una mariposa De pequeña Lo único que lo verde Aquí es oscuro Y lo mismo Y en vez de amarillo Es naranja Pero Espero que os guste Y que Aceptéis el reto Familia Lichis Y Irache Life Y pasaros por sus canales Para ver A quien Le ha quedado Mejor Y como ha quedado Bonito Los maquillajes Bueno Bueno y ahora Ya si Os voy a mandar Los saludos Que les tengo aquí Que son del vídeo Comiendo una ensalada De pasta Mientras hablo con vosotros Y es para André Lisden Para la familia Lichis Y para Irache Life Esos han sido Todos los saludos De El vídeo Comiendo una ensalada De pasta Mientras hablo con vosotros Y ya sabéis Que no ponga Hashtag Viva la familia Chivarrilla No saludo Porque la temática Es el hashtag Viva la familia Chivarrilla Y ya sabéis Que cojo Los dos primeros Alguno antiguo Y uno de Instagram Así que pongan El hashtag Viva la familia Chivarrilla Bueno y ahora Ya si Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Den like Comenten Compartan Suscribanse Den a la Campanita Campanita Que es muy importante Que deis a la Campanita Campanita Para que Youtube Os avise Cada vez Que yo subo Un vídeo Y ya sabéis Que aunque la tengáis Activada A veces no funciona Por eso os pongo Mi Instagram Al principio Y al final Del vídeo Con todas Mis redes sociales Y aquí Abajito En la cajita De información Os dejo El link Para que os Unáis a mi canal Los canales Con los que estoy Haciendo este reto Que son La familia Lichis Y Irachelive Y abajo El todo Os dejo Mis redes sociales Porque decíais Que en Instagram No me encontrabais Pues así Directamente Pincháis Y os lleva A mi Instagram Y También queréis Facebook y Twitter Que ya no lo tengo Pero ahí os lo dejo Y mi TikTok Que os dejo El usuario Y ya sabéis Que mis redes sociales Son Facebook, Twitter, Instagram Y TikTok Y ahora ya sí Chau, chau, chau Chivarrillos Seguidme en mis redes sociales Sobre todo Instagram Que estoy ahí Todo el tiempo Respondiendo Chau 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 Chau